Bueno, bienvenidos a ESPN Deportes, ya Tuca Ferretti se encuentra con nosotros, le damos una bienvenida una vez más para ESPN Deportes, estará con nosotros en diferentes programas, en fútbol picante sobre todo, en algunos partidos de la lista, es el Tuca Ferretti, todo el mundo lo conoce Ricardo, es un ganador por excelencia, siete títulos ha ganado, el máximo ganador, ¿qué esperas de tener a Gómez Junco, a Rafa Puente, que son dos veteranos, veteranísimos del fútbol? Como tú comprenderás, pero yo no jugué fútbol, no, pero los Betabel no nos lo quitan, eso sí no, hay de Betabeles a Betabeles, el Tuca se mantiene perfecto. Yo estamos peleando el penacho blanco. Ahí se van los dos, el penacho blanco. ¿Vas a estar contento? Muy contento y espero aprender mucho de ustedes. No, Tuca, nosotros aprenderemos de ti. Bueno, entonces vamos a ser recíprocos. Aprendizaje mutuo. ¿Sabes qué quedó pendiente, José Ramón, de toda la merecidísima presentación del Tuca? Que tiene el récord mundial de trabajar ininterrumpida, ininterrumpidamente como técnico. Digo, de verdad que ese récord es impresionante. Sí, treinta años. Treinta años como técnico de equipos de primera división. Paco, un día me reclamó Roberto, ahí ya deje de trabajar. Un descanso de vez en cuando, sí. Pero, bueno, ahí está su currículum. Sí. Con Morelia. Ahí está su currículum como técnico, Beto Morita. Antonio Carvajal, claro, sí. Sí, pero bueno, creo que fueron ocho y treinta años ininterrumpidamente. Sí. ¿Quién? Antonio Carvajal. Antonio Carvajal. El más descanse, fallecido recientemente. Sí, sí. Sí, Tuca, bienvenido. Gracias. Un referente del fútbol mexicano, sin duda. Qué alegría tenerte por aquí. Y vamos a arrancar con este partido del día de hoy, ¿no? Espera, espera. Que sé que te pesa. Es más interesante Tuca que el América. No, 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 no. La bienvenida, la bienvenida, por supuesto. Una persona que en el fútbol ha estado en activo cinco décadas. Cinco décadas. De los setentas, ¿no? Como jugador, como técnico. De manera... ¿Señor, ochenta, noventa? Ininterrumpida, sí. Dos mil, dos mil. Quiere decir que disfruta mucho del fútbol. Bueno, sin lugar a dudas. Y eso nos va a compartir su conocimiento, porque por supuesto que sabes mucho de fútbol, Tuca, y vamos a platicar, vamos a debatir y vamos a disfrutar mucho de tu presencia. Bienvenido a Fútbol Picante. Bienvenido a ESPN. Gracias, igualmente, Paco. Y además se nos olvidó decir que también dirigió la Selección Mexicana en algunos momentos. Pasaje corto. Pasaje corto, pero bueno. Es tímero. Muy corto. Muy corto, sí. Y te negabas, te negabas, Ricardo. Pero tuvo toda la opción de quedarse. Y qué bueno. Había un contrato listo ahí para firmarse. Sí, pero también tenía otro contrato. Y a mí me gusta cumplir mis compromisos. Está bien, Tuca, bienvenido. La vas a pasar bien. Bienvenido, Roberto, Rafa, Beto y Paco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!